Con un ruido cada mañana, desperta usted a su amada Y respondía ella con tristeza, ante su falta de delicadeza Y con una taza de café Y se quedaba sola y vacía, esperando al hombre que conocía Del que labraba sus hermanas, con la sonrisa de una enamorada Y la inocencia de los dieciséis Que se ha creído siendo un caballero Y se ha creído siendo el rey del mundo Pero cómo puede ser alguien tan ciego Para dejar pasar un porcín Y entiéndeme si no le pido a usted Pues le aseguro que no era mi intención En contra del amor aquel atardecer Cuando me acerqué extrañaba una mujer Que no dejaba de llorar Y se ha creído siendo un caballero Y se ha creído siendo un caballero Y se ha creído siendo un caballero Pero cómo puede ser alguien tan ciego Para dejar pasar un amor así Y se ha creído siendo un caballero 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 Que vaya usted tomando buena cuenta Pues voy a tener que hallar nuevas recetas Antes de poder hacer las maletas Y volver a caminar Y se creía un ser un caballero Y se creía un ser del rey del mundo Pero como puede haber alguien tan ciego Para dejar pasar por ti Y se creía un ser del rey del mundo Y se creía un ser del rey del mundo Y volver a caminar ¡Joder!